Es una verdadera vergüenza lo que ya vierte al señor Felipe Quispe. Realmente ya este señor no tiene sangre en la cara, realmente este señor ya miente de manera directa a la población alteña después de ya destaparse los trapitos sucios entre ellos. Dineros que han recibido, favores que han recibido, ahora peleados entre ellos por las prebendas que ha venido desde el Chapare para el señor Felipe Quispe. Insisto, este señor no tiene la representación de las organizaciones sociales de la ciudad del Alto, no representan menos a la familia gremial. Ahora insisten en hacer un cabildo, un anterior supuesto cabildo que ha sido todo un fracaso, un supuesto impulsor de la revocatoria a la alcaldesa que ha sido totalmente un fracaso. Indican que tiene más de 200 mil firmas, eso es totalmente falso. Nosotros tenemos información precisa que en su debido momento, de acuerdo a un proceso penal que le vamos a efectuar nosotros como Corte del Alto, el señor ha falsificado libros, ha falsificado firmas, sellos, etc. A las supuestas organizaciones que él representa ha pedido carnets. Algunos secretarios generales, que algunos para no hacerse observar, dieron esos carnets. Y estamos seguros, como hombres de ley, que esos carnets figuran en esos libros. Y si preguntamos a la persona, si usted ha firmado, lo van a negar. Y en ese sentido se va a hacer el peritaje técnico a las distintas firmas y se va a encontrar la falsificación de que el señor Felipe Quispe ha efectuado.